Vamos con moscas de veranito, moscas un poco más pequeñas, más discretas. El agua ha bajado, el agua está transparente, hace mucha luz, entonces bueno, vamos a hacer unas moscas un poco más discretas. Vamos a empezar con un tubito metálico, una mosca que viene muy bien cuando estamos moscando con líneas flotantes y queremos bajar un poquito rápidamente, pues podemos lastrar un poquito las moscas sin aumentar el tamaño, sin hacer una mosca grande más pesada. Entonces empezamos con este tubo metálico, le vamos a quemar el extremo. Ahí lo llevamos al sitio. Un poquito de rotito para fijarlo. Bueno, esta mosca vamos a poner, vamos a cubrir el tubo metálico con dubbing. Puede quedar así, sin cubrir, no hay ningún problema. Si queremos una mosca de cuerpo dorado, pues va bien así. Este tubo, como veis, tiene unas moscas, la primera grande es para insertar la silicona y la segunda es para, en el caso que queramos sujetar la silicona, podamos amarrarla ahí. Para mí eso tiene un hándicap que es que no podéis intercambiar luego la silicona, ponerla de otros colores o lo que sea. Entonces yo esta muesca lo que hago es usarla para atar a veces colas o material de tipo flashaboo o lo que sea. Como este, como el metal resbala bastante con el hirio, siempre hay que engrasar bien. A mirar. ¡Gracias! Bueno, esta mosca va a ser un pequeño zonker, vamos a usar un material que es piel de nutria, lo venden como piel de nutria, no es nutria, es coipú, teñido de negro en este caso, como veis es un material muy brillante y en el agua se mueve muy, muy bien. Entonces lo que hemos hecho es cortar una tira en forma triangular y la usaremos como ala, lo vamos a poner en este sentido, se puede poner en este otro sentido también, que también funcionan perfectamente bien y simplemente son estilos de hacerlo. Vamos a poner primero un collar, en este caso vamos a usar una pluma blandita, una pluma de gallina, de sal de gallina, de color negro también. El color negro va muy bien en cualquier condición, entonces bueno, es un color que siempre hay que llevar, siempre hay que llevar a las cajas. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos con el ala, como ya os dije es una tira triangular, hay varias formas de atarlo esto, podemos incluso hacerlo en un agujero, pasarla por el tubo y queda mucho más fija, claro. No lo voy a hacer, pero bueno, se puede hacer y tampoco hay que ser tan tremendos, ¿no? Con el tema de la fijación, mientras pasemos bien el hilo, le echemos un poco de gotita y tal, va a quedar bien fija y sin problema. Bien, cortamos el sobrante. Y ahora una cabecita por vagancia y por estética. Ya está, muy sencillita, vamos, que esto es más sencillo, casi no se puede. El tema de la longitud del ala, tanto en zonkers como en pelos, en alas normales, es una relación también un poco personal. Evidentemente con estos materiales tan blanditos, las alas cortas van a moverse también bien, ¿no? Pero bueno, a mí en general me gustan las alas un poquito tirando a largas. Aunque la mosca sea pequeña o el cuerpo sea corto, siempre intento que vaya un poco más larga porque en el agua la verdad es que hay una diferencia grande. Listo, falta ponerla en silicona y ya está. Listo, falta ponerla en silicona.